Muy feliz de estar en la Argentina, feliz de volver a mi carrera y con el cariño y el aprecio de todos ustedes. ¿Por qué volver? Volver porque era el momento, porque el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto porque decidí volver y porque la gente me apoya y lo siento. Lo siento en mis fans, lo siento en la prensa, lo siento en los medios, lo siento en la gente y especialmente en mí, era el momento de yo volver. Ahora me siento bien para volver, me siento feliz, me siento tranquila, me siento a gusto con mi carrera, así que bueno, era el momento. Finte es un festival que el año pasado yo lo apoyé, estuve en Mar del Plata. Ese festival se hizo hace cinco años, recién el año pasado volvió y este año es más fuerte. Es un festival que es sumamente importante para la Argentina, ya que cada lugar tiene su festival. Estados Unidos lo tiene, lo tiene el Medio Oriente, lo tiene Cannes, lo tiene en muchos lugares. Así que es un lugar donde se encuentran todos los productores de todas partes del mundo para reunirse, para hacer coproducciones, para conocer los productos que están haciendo. Y las coproducciones son sumamente importantes. En este país yo hice varias coproducciones con España, con Italia, con México, con Perú, con distintos lugares. Gracias. 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 Gracias.